Protestar es válido. Los bloqueos no. Manifestarse es válido. Los incendios no. Oponerse es válido. La violencia no. Los bloqueos y la violencia encarecen el costo de los alimentos. Causan la pérdida de vidas humanas. Destruyen empleos. Perjudican a personas inocentes. Destruyen al país. Si cree que tiene razones para protestar, hágalo de manera pacífica.